¡Hola chicos! Bienvenidos. El día de hoy veremos sumas con descomposición. Recordemos que descompondremos en unidades y decenas. En este caso, solo lo haré con uno de los sumandos. 56 más 33 se descompone en 30 más 3. Entonces, como voy a contar de 10 en 10, de 56, más 10, 66, más 10, 76, más 10, 86, ahí tengo 30, más los 3. Y nada más voy a hacer la misma, 86 y más 3, 89. Vamos a hacer este, practicar con un ejemplo. De la de 74 quedaría igual, descompongo el siguiente número, 25 en 5, 19 más 20. Ahora hago la suma, 74 más 20 es igual a 94, más 5 de este lado, es igual a 99. Bien, pues de esa forma es que ya podemos resolver sumas con la descomposición de una cifra. ¡Nos vemos!